¡Cortados en el desierto! ¡Templados, gobernador! ¡Secta, zona militar! ¡Templador, servicio militar! ¡Por México, vida! ¡Secta, zona militar! Como ha mencionado en varios actos oficiales el señor gobernador, hace pocos años la entidad sufrió el embate de personas sin escrúpulos que no conformes con envenenar a la sociedad y a su más preciado bien, su juventud, con la venta y consumo de drogas, perjudicando su salud y dañando sus cuerpos y sus mentes, intentaron sobreponerse a la fuerza legítima del Estado, mediante acciones armadas que afectaron vidas y bienes de la sociedad coahuilense. Han sido retirados de sus manos y en consecuencia de las calles. Me refiero naturalmente a las armas y accesorios como cargadores y municiones que en diferentes operaciones militares y operativos policiales han sido aseguradas para ser puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. Aquellos artefactos bélicos asegurados a la delincuencia organizada por las distintas autoridades de seguridad, mismos que quedaron bajo resguardo en los depósitos de materiales de guerra de las unidades militares de este mando territorial, y las cuales, después de un proceso legal, fueron puestas a disposición de esta Secretaría de Estado por autoridades judiciales y ministeriales de la Federación, se ha conformado una comisión especial para dar fe de la legalidad de la destrucción total del armamento decomisado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cifra que usted mencionó de destrucción de armas es impresionante. Y la tenemos acá, de este lado, 717 armas, más cargadores y explosivos, y que sumadas a las más de 3.880 armas que hemos recogido, que la gente voluntariamente ha entregado, son una cifra impresionante. Estamos aquí orgullosos de nuestro ejército, señor Gerardo, pero agradecidos también por su colaboración. Yo estoy seguro que trabajaremos hasta el resto de nuestra administración, siempre con más énfasis y con más ganas. Destruimos armas, momentos como el de días pasados, donde destruimos droga. Seguiremos atacando al crimen, seguiremos ocasionándole daños al crimen, para que estas jovencitas y estos jovencitos vivan un estado mejor que nuestro.